¿Cómo están gente? Y sean bienvenidos una vez más al canal Estas son las nuevas tareas que podremos realizar en el nuevo mapa de Among Us ¡Sí! ¿Quieren saber cuáles son? ¡Sí! Pues dentro video Hace unas semanas Among Us nos sorprendió a todos anunciando el nuevo mapa The Airship ¡Ay cabrón! Este mapa vendría cargado de novedades entre las que se encuentran las nuevas tareas que podremos realizar a partir de la nueva actualización Así que sin mucho texto, estas son las nuevas 11 tareas en el nuevo mapa de Among Us ¡Qué genial! ¡Qué genial! Nueva manera de introducir la tarjeta Desatascar linternas Organización en estanterías de archivos y armas Vestir a nuestro personaje según lo que nos indiquen Búsqueda de wifi Eh... sí, no, así se dice wifi Con el que podemos acceder a internet Tirar de palancas según el número que nos indiquen Revelar fotos Abrir cajas fuertes Revelar códigos Parar una cinta a un minuto determinado Y por último Sacar la basura ¡No mames ese güey! De momento se desconoce si estas tareas se podrán ver también en el resto de mapas O si será solamente exclusivas de Airship Puede ser que algunas de ellas lleguen diferentes No se sabe Es más, tú tampoco lo sabes ¿Ve a que no? Pues no, no lo sabes Bueno, sea como sea Lo que llama mucho la atención de los fans Es que han introducido varias misiones largas Donde incluso tendremos que movernos por el mapa para poder terminarlas No hay que olvidarnos que estos cambios se hicieron Tras que el equipo de diseño del juego Decidiese tirar a la basura la idea de Among Us 2 Para centrarse en mejorar el título actual Por ello, no sorprende que las nuevas tareas se centren en ser mucho más dinámicas Bueno chicos, si les gustó el video de hoy No olviden de dejar su like y suscribirse al canal Que estamos a puntito de llegar a los 10 mil suscriptores Y solo faltan dos días para la Navidad Para que Santa les traiga todo lo que le pidieron Yo le pedí una PC Gamer y una cámara para grabar Nada caro ni muy ambicioso Porque yo soy de cosas sencillas Y también Bueno gente, yo me despido Bye A las Mendoza A las Mendoza